Vamos con información de última hora en el mundo. Vea lo que está sucediendo con el presidente Donald Trump, quien sigue dando de qué hablar en las redes sociales y en los diferentes medios internacionales, ya que en esta ocasión él se ha manifestado nuevamente y vea lo que en esta ocasión da a conocer, ya que el presidente Donald Trump amenaza nuevamente con retirar la ayuda económica a los países del Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador. ¿Qué es lo que él ha mencionado en su tuit? Última hora, este viernes el presidente Donald Trump nuevamente amenaza con cerrar la frontera sur con México mientras acusa a Honduras, Guatemala y El Salvador de no hacer nada por Estados Unidos, es lo que nos ha informado en estos momentos Celia Mendoza en su cuenta oficial de Twitter. Esto fue lo que publicó el presidente. Los Estados Unidos pierden mucho dinero en el comercio con México bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, más de 75 mil millones de dólares al año, sin incluir el dinero de la droga, que sería muchas veces esa cantidad, que consideraría el cierre de la frontera sur una operación de hacer ganancias. Eso es lo que él ha dado a conocer en sus cuentas oficiales. Construir una pared o cerrar la frontera sur es una opción. Traer nuestra industria automovilística de vuelta a los Estados Unidos, donde pertenece, también es otra. Volver el Tratado de Libre de Comercio antes de que muchas de nuestras empresas y puestos de trabajo fueron tan tontamente enviados a México. Es lo que también ha colocado. Construir o, mejor dicho, terminar la pared o el muro. O también cerrar la frontera. Estas son algunas opciones que él ha dado a conocer, de las cuales van a tomar cartas en el asunto. Honduras, Guatemala y El Salvador no están haciendo nada por los Estados Unidos, pero sí están tomando nuestro dinero. Hay información de una nueva caravana que se está formando en Honduras y no están haciendo nada al respecto. Vamos a cortar toda la ayuda a estos tres países que se han aprovechado de Estados Unidos durante años. Es lo que él ha dado a conocer en sus cuentas oficiales. Y es así, de esta manera, como él se va a pronunciar directamente con los medios internacionales. Es esto donde nos da a conocer de que el presidente Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, definitivamente está muy molesto ante esta situación inmigratoria, lo cual ha provocado de que él ya tenga una lista de posibles acciones que vaya a realizar. Entre ellos está. Él insiste en terminar este muro. Pero para lo cual, anteriormente observábamos que estaba solicitando que los demócratas financien totalmente la construcción de este muro. Aquí tenemos una imagen del muro que está a medias, podríamos decirlo. Esta es el área de la frontera con México, directamente de la frontera sur, en donde él ha mencionado que se va a cerrar totalmente. Esta no es la primera vez que amenaza directamente con retirar la ayuda económica a los países del Triángulo Norte, ya que en esta ocasión vuelve a reiterar y menciona que Guatemala, El Salvador y Honduras no están haciendo nada por Estados Unidos y que la información preliminar ha llegado a sus oídos de que hay una nueva caravana desde Honduras que pretende salir a conseguir el denominado sueño americano. Muchas personas que miran a ese país para poder tener una vida mejor, según no han dado a conocer. Pero esta es la situación que surge desde los Estados Unidos con el presidente Donald Trump. Es así como se da a conocer cada uno de estos detalles. Así que a raíz de toda esta situación, él dice de que una de las medidas que va a solicitar y va a realizar es construir una pared o cerrar totalmente la frontera sur. Traer toda la industria automovilística de vuelta a los Estados Unidos a donde pertenece. O también volver al Tratado de Libre Comercio antes de que muchas de nuestras empresas y puestos de trabajo fueran tontamente enviadas a México. Es otro de los puntos que él ha dado a conocer. También otra de las medidas que pretende realizar es terminar la pared del muro y también cerrar la frontera. Estas son algunas secciones que él va a tomar en los próximos días. ¿Cuál será la primera? Vamos a estar muy pendientes de toda esta situación. Aquí tenemos otra de las imágenes de lo que se puede observar en este sector. De hecho, él mencionaba también de esta otra caravana que está por salir en el área de Honduras. Vamos a estar investigando esta información si es verídica de cuántas personas se está conformando, cuál será el trayecto porque obviamente estarán pasando por Guatemala. Vamos a tener toda esta información al respecto. Vamos a marcar en estos momentos una pausa pero enseguida volvemos con más información. Gracias.